Torneo Apertura de Golf este fin de semana se disfrutó aquí en el club de golf de nuestra ciudad. El primero puntuable de este año 2018, esto fue el sábado con dos salidas, una por la mañana, otra por la tarde y la participación de 42 jugadores, no solo de aquí de la ciudad de Galvez, sino también de la región y de los clubes que están asociados. Todos vinieron y se llegaron hasta aquí para participar entonces de lo que fue este torneo, que se dividió en tres categorías de caballeros, una de damas y se desarrolló entonces durante toda la jornada del día sábado, luego de la competencia, como es habitual, también se realizó allí el servicio de lunch para todos los presentes y la entrega de premios luego de la competencia dentro del quincho de golf. Así que realmente la primera jornada exitosa para el golf aquí en la ciudad de Galvez y vamos a repasar rápidamente los resultados en cuanto a las tres categorías. En la categoría de 25 a 36, Mario Acosta se quedó con el primer lugar y Oscar Lamberto obtuvo el segundo puesto. En cuanto a la categoría de 17 a 24, Hernán Pozo obtuvo el primer lugar y segundo Omar De Petris. Y en cuanto a la categoría de 0 a 16, la mayor, Alfredo Arce, fue quien obtuvo el primer puesto seguido por Mario Lotto. Allí se les entregaron los premios y además también, como es habitual, se destacaron al mejor gross y mejor approach. En cuanto al approach, Jorge Rojas, José Rojas, perdón, se quedó con este destacado. Y en cuanto al gross, fue para Mario Lotto. Así que allí estuvieron, luego de lo que fue el servicio de lunch, la entrega de premios por parte de la Comisión del Golf de nuestra ciudad. Compartimos las imágenes entonces de lo que fueron la entrega de premios allí, de esta primera fecha, primer torneo, apertura del golf, auspiciado en esta oportunidad por Remonda Castro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!